hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre este el canal donde muestro absolutamente todo lo que pasa mira esto no lo va a enseñar ninguna en ninguno mira porque la gente empieza de pedro 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 si no va a dar la pisioncito que mira que es que esta me la conozco yo mira pisiones mira que bien mira que es guay mira qué bonito mira que están naciendo eso lo hace no yo todo el mundo a disfrutar de lo bueno pero eso no lo muestra nadie nadie no nadie ahora voy a explicar por qué mira mira no qué bonito la pisiones o qué bonito la pisiones o qué bonito la pisiones me va increíble mira qué bonito los pisiones mira qué bonito los pisiones pero que os vuelvo a decir venga ya venga ya y acostaros acostaros mira qué bonita los pisiones que estamos la conozco yo mire una madre que cría todas que sí que está muy bonito que yo no digo que no pero que la verdaderamente la gente quiere de verdad es para ver el por qué la cosa mala no la cosa buena esto por qué no muere este padre esto es un amarillo a la blanca espectacular tiene el hermano que es de 10 el hermano que es de 10 y por qué se ha muerto porque la enfermedad de la feca mirar lo que quiero es que cuando pase el por qué ustedes que creen que esto porque de que se muere cuando se mueren los pisioncillos así y de que en seco porque porque se cree que mira no bueno saquea súper delgado se llama enferma de las raspos de la fecha y seco seco perdido pero seco porque esto porque que queréis que de bacterias hongos cocidio o lo voy a poner que lo que ella ya os lo digo vamos a ver la teoría que lo llevé el veterinario a hacer una analítica bla 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 como ya yo no soy aquí ningún dios ni soy nada si no voy a decir la verdad que lo que le parece paro este paro al independizarlo ha comido este es que lo que tiene atoplasmosis que el dato atoplasmosis que lo que el atoplasmosis es cocidium ven hay dos tipos de cocidio uno en el que se quedan delgados por qué porque muerde es un parásito muerde que lo que hace los cocidios un parásito que muerde lo que los intestinos del ave y por ahí tienen micro fisuras de sangre y se quedan secos anémicos y hay otro que que va en la misma sangre en la misma sangre y se muere y se quedan secos delgados y mira así en seco lo veo no seco la cura atoplasmosis y cocidio como así mira el grow gold por ejemplo estoy aquí no veo no no veo no yo he tenido por ejemplo esto y que lo que hago cuando lo veo a fin le doy un poquito de esto en él en hervita en el famús de pago en el pie en el agua y se cura me pagan muy poco pero muy poco os digo la verdad que están muy bien los paros porque el sitio que hay poca aclimatación pero algunos caen y yo lo que quiero que los poquitos que caen que lo que sepáis que os pasan vuestros paros y cómo curarlo este por eso la gente me ve lo que me ven porque hay gente que nada más muestra lo bonito que me pare muy bonito es que cada uno muestre lo que quiera que yo no estoy que cada uno muestre lo que quiera pero que lo bonito también es de yo enseñarlo yo muestro todo y por eso lo mejor hay canales que son mejores que los míos peores según también lo que tú cojas como calidad y a mí me sigue la gente porque digo la verdad o mi verdad que a lo mejor me equivoco pero digo mi verdad porque para mostrar mira mira que es perdido de paro mira que robo a la blanca hasta esta sombra pero mirar lo que acaba de salir una pared extra mirada está aquí poniendo mira es ahí incubando este con pollo que está con pollo era con pollo era con pollo es algún pollo así pero que cada uno que haga lo que quiera yo que utilizaría este o el sb plus el sb plus 4 también vale este por sb plus 4 que es lo mejor que quita con esto quitamos el cocidio y la toplasmosis y fuera que el cocidio es en vena y la toplasmosis un cocidio pero el cocidio va en las tripas y la toplasmosis es el mismo paradito que va en la vena se corre por todo el flujo sanguíneo y se vean seco los paros con esos seguros vale y ya está señores muchísimas gracias gracias por estar aquí y hasta otra amigos de los canarios hasta otra en mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo os dejo por aquí ahora voy a dejar mira está haciendo ahí no voy a enseñar hoy nada me da coraje porque estoy coño que la gente no me muestra lo bueno y no enseña lo malo y me llamáis mucho muchísimas gracias hasta luego por cierto suscribiros coño que me veis más de la mitad que no estáis suscritos suscríbete dale la campanita y dale a like si te ha gustado el vídeo ponedme en los comentarios que os parece hasta luego